Bueno, como ven, ahora le toca a una dama que como pues tiene que ser la vuelta Pues bueno, a ver seguimos con lo mismo ¿Qué escoge? Vamos a ver qué le sale Vamos a ver si las mujeres siempre dicen la verdad o ¿Cuál es tu punto de ¿Cuál es tu punto de puede ser que me muerdan la oreja? Bueno, se fue de lado No escuchamos bien, ¿cuál es? Que me muerdan la oreja Pues bueno, ya ven hermanos A ver, ¿y si compruebas? ¿Te compruebo, no? ¡Sí! Al rato me van a andar persiguiendo ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? ¡Fanny! ¡Fanny! Ahí está, ahí el reto cumplido Bueno, es verdad, perdón ¿Está? Ahí está Ya estamos por acá Y estamos con nada más y nada menos ¿Con quién? ¡Pello! ¡Pello! Ahí está, nada más Y pues Lo mismo, a ver, tú elige ¿Verdad o reto? ¡Reto! Ahí está Ahí está, aventados los chamacos, aventados ¿Qué quiere pasar? A ver Uno de abajo, dicen Al primer vendedor ambulante que encontremos Le vas a ayudar dos minutos a vender su producto Vas a ver qué conseguimos Cooperativa, díganse Cooperativa, a ver si vende algo, mi hermano ¿Qué vas a ver? Paletas, paletas, las paletas Ahí está Háblas con las paletas ¡Dulces! ¡Dulces! ¿Qué? ¿O no? ¿A cómo nos dan? ¿Qué pues? ¡Vendo! ¡Vando a la! ¡Vendo a la! ¡Vendo a la! ¡Está bien carro! ¡Está bien carro! ¡Está bien路! ¡Vamos, por ça! ¡Vamos, por eso! ¡Ya vengan todos, servados! Ya le vean de aquel… Ya los hay, me gato… No han pasaron los dos... todavía se venviendo al bus ¡H pursued! ¿Por qué lado? ¡Así! Tú llegamos de la cajita Son cuatro años que se llama Son cuatro Tú llegaste la cajita a ti vale, a ver, a ver pero que saben que pague que pague 5 si no nada a ver, a ver 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 bueno, aquí tenemos al vendedor ambulante y a rendirle cuentas a la señora es considera entregarle la cuenta pero mira, todavía se vistió y era su y era su burrito y su burrito no crean que los hombres somos mandilones no más hacemos caso si, somos obedientes nada más, mira una vuelta, vuelta, vuelta más sexy, más sexy ahí está y él fue bello bello esto es neto stream pero bueno, como ven, seguimos aquí de vuelta en el Ciciten tantel 21, estamos con una amiga ¿cuál es su nombre? Citlali Itzel bueno, a ver, seguimos con lo mismo pero falta lo bueno a ver, a ver a ver, que nos gusten vueltas vueltas que hago yo a ver, que eliges verdad o rey vamos a ver dice que es muy sincera las mujeres, vamos a ver si es cierto me parece que no alguna vez ha salido con la lente de verbalza a ver a ver, dile a Recio Dice, ¿alguna vez has salido con alguien que te dé vergüenza que te vean acompañado? Cuéntanos. No. Segura, segura. ¿Y el novio qué pasó? Es cierto, comentaron por allá. ¿Y a lo que le gustaba con quién andabas? Dile la verdad, la verdad. No, dile la verdad, dile la verdad. Es verdad. ¿Cómo se llama tu novio? Alfredo. Alfredo, ya ves, ya dijo la verdad, dice que sí, como que sí le da vergüenza. No, no, te creas, dice que no le da vergüenza. Es cierto, no le da vergüenza. Bueno, se puede decir que es sincera, ¿no? Ahí estuvo, la verdad, dice que es sincera. Vamos a ver, vámonos. Bueno, chavos, ya estamos por acá, todavía que seguimos aquí en el Sesitén. Y estamos nada más y nada menos, ¿con quién? ¿Cómo te llamas? El Pescado, desde aquí. El Pescado, ahí está. Todo eso es romántico. A ver, la vuelta, la vuelta. La vuelta, sexy. Sexy, sexy, sexy. Sexy. Pura calidad, no más. Y pues a ver, ¿qué eliges? ¿Verdad o reto? La verdad, no es el reto. Acá es la verdad y este es el reto. ¡Reto! Ahí está, elijo yo papelito. Ahí está, y dice, busca a alguien en la calle y convence a la que baile un poco de banda. Ahí está. Ahí está, vamos a ver. Y vamos bailando con la fresa. Yo no entiendo, no entiendo por qué, se me queda ambiente raro. Porque siempre que llevo a comer, como si fuera un extraño. Y me encanta tener restaurante, también en postulerías. Cuando digo que quiero cenar, muy extraño a mí me... Bueno, a ver, mojarrita, ¿por qué? Pescado, por favor. ¡Ah, pescado! ¡Mujarrita lo mismo! No, ahí está. Y pues está su reto cumplido, es su reto simple. ¿Quieres? ¡Pescado! 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 ¡Pescado!